Sri Lanka sigue en estado de emergencia tras los atentados del domingo. Mientras las autoridades han identificado al menos nueve terroristas suicidas, jóvenes con recursos y alto nivel de formación, este jueves se ha levantado una alerta en el Banco Central de Colombo impuesta por una amenaza de bomba. Washington, a través de su secretario de Estado Mike Pompeo, ha confirmado que existen muchos indicios de la implicación del Daesh en la masacre que causó al menos 359 muertos y 500 heridos. El grupo terrorista había reivindicado los ataques el martes. Las investigaciones no descartan, sin embargo, la implicación de grupos islamistas locales. La gran operación de caza de sospechosos ha llevado a la detención de al menos 75 personas hasta el momento. Musulmanes de la localidad de Negombo aseguran temer represalías de sus vecinos cristianos. Hablo con mis amigos de allí, cuenta el consejero de una mezquita. ¿Cómo puedo ir y dar mis condolencias? ¿Cómo puedo ir y compartir esto? Me dice, no vengas porque hay gente por ahí que no podemos controlar. Entendemos tus sentimientos, está bien. En Sri Lanka, la minoría cristiana representa el 7% de la población, al igual que la musulmana, frente a un 70% de budistas. Por supuesto que tenemos mucho miedo, hay mucha gente con niños, no estamos en condiciones de enviar a nuestros hijos al colegio, debe pasar cualquier cosa en cualquier momento. Hemos mantenido nuestro negocio cerrado durante los últimos cuatro días. Las iglesias católicas del país permanecerán cerradas hasta la mejora de la seguridad. El ejército ha anunciado el despliegue de miles de soldados suplementarios. Tenemos comentarios y tenemos nuestros amigos. Vamos. Vamos.